City Park en Ciudad del Este, con varios juegos, autitos chocadores, twister, helicóptero, dragón, trampolín, rueda gigante, carrusel, trencito y varios juegos más. City Park, te esperamos todos los días, Avenida Bernardino Caballero, entrada totalmente gratuita para todos. City Park. Atención Ciudad del Este, el City Bar en Ciudad del Este, en el XA de acuerdo. El City Park. Con Zamba. Twitter. Rotor giratorio. Autitos chocadores. El tobogán. Arco iris. Trencito. La cama elástica y quién más. El dragón tiro. Todo esto en el XAerobuerto de Ciudad del Este. www.cityparkpi.com www.cityparkpi.com